Hola, soy Luis González, ¿qué tal bien? Por favor, si me estás por esto... ¿Este pasa? ¿Me lo esperas? Si, ¿ustedes me hacen? No, yo estaba con la otra pregunta, ¿no? No tengo ni una patria, pero eso te lo decimos, si, como con las cosas, si, como con las cosas. ¿No si me has embutado a un guacho? Que tiene novia, ¿a qué te pensabas? ¿A vos qué sabés? ¡No sé! Las publicadoras son reputiladas, estamos hablando bien, las... Bueno, 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 bueno... Estamos haciendo algo para fin daño, es bueno... ¿Querés tener que irnos con ella? Vení otro día entonces. No, no quiero venir otro día, si le quiero... Nosotros estamos haciendo otra cosa. No, no, yo no me meto. Bueno, bueno, yo no me meto, yo no me meto. Yo no me meto, yo no me meto, yo no me meto. El problema de mujeres no te tenés que meter. Y bueno, sacale la plata. Yo estoy con las cosas del egresado de nosotros, yo no me estoy metiendo las cosas de ustedes. Te meto con el novio, yo no sé, yo soy acá para que no se meta nadie. Y bueno, yo estoy con las cosas de también. Y bueno, y corri a la puta. Y bueno, vamos a pelear acá. ¿Qué pasa? No te quiero. ¡Ay, qué sé, Macocha, a tu madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Valentina! ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Huacha! ¡Dale! ¡Dale, Valentina, dale! ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Huacha! ¡Dale! ¡Dale, dale, Huacha! ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Huacha! ¡No lo toque! Y bueno, a la transmisión que venía agarrada. ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Huacha! ¡Dale, Huacha!